Salió a buscarlo muy tarde, él no regresaba, pudo imaginar que vendería su alma al diablo en la barra de aquel viejo bar y esperaba volver a encontrarlo bebiendo una copa mil caminos se van sin sentido hacia ningún lugar él va tomando valor en la noche, lo entiende, no puede aceptar no va a decirle en la cara jamás el momento en que va a marchar y esperaba volver a encontrarla mirándola sola mil caminos se van sin sentido hacia ningún lugar yo no puedo andar curando corazones rotos en la esquina donde quizás nunca te vuelva a cruzar qué es eso de andar de aquí para allá como un loco me decía al oído y sabía que me iba a marchar dejo su carta en la mesa partió en silencio hacia la terminal detesto la despedida lo siento mi amor fue mi abrazo el final y algún día quizás vuelva a verte bebiendo una copa los caminos de barcos perdidos suelen naufragar yo no puedo andar cosiendo tus calzones croto en esquina donde quizás nunca te vuelva a cruzar qué es eso de andar de aquí para allá como un loco me decía al oído y sabía que me iba a marchar cuesta ciudad cuesta ciudad cuesta ciudad cuesta ciudad